Hay que tratar de mejorar, hay que tratar de seguir, cambiar todo lo que estamos haciendo, que creo que el día a día lo estamos haciendo de la mejor manera, pero creo que necesitamos un extra, necesitamos un extra y enfocarnos en nosotros, cerrar el círculo, esperemos en Dios que salgan las cosas como nosotros la queremos y toda esta gente se merece mucho más, creo que estamos quedando a deber, hay que analizarnos entre nosotros mismos qué es lo que nos está faltando hacer, tanto en nuestro club como acá, para llegar acá a hacer lo mejor posible y creo que lo más importante es ser autocrítico, así que yo me voy con la cabeza arriba que di el máximo y creo que mis compañeros también, esta vez nuevamente Estados Unidos fue superior en cuestión de los goles, que es lo más importante.